El sector empresarial está muy impactado por todo lo que está sucediendo, porque no vemos que el país está resolviendo los problemas. Por ejemplo, independientemente de las marchas y las protestas, hubo un incidente aquí tremendo de impacto internacional, cuando un grupo de saqueadores se dedicaron a incendiar 62 contenedores en la costa norte. Esa es una noticia horrible a nivel del mundo, porque no hay empresa en el mundo que diga voy a venir a invertir Honduras. Es decir, esos 62 furgones, más o menos cuesta como 2 millones de dólares cada furgón, estamos hablando de 130 y pico millones de dólares de inversión, estamos hablando de miles de trabajadores que van a quedar sin trabajo. Y entonces, ¿qué empresa va a decir quiero ir a invertir a Honduras? Y luego lo peor, que aquí tenemos una institución, como son las Fuerzas Armadas, que se supone que son las encargadas de mantener el orden, y solo pasaron viéndose los ombligos y no hicieron nada. Esa destrucción de la inversión va a tener consecuencias muy malas. Y el tener instituciones incapaces e ineficientes, como las Fuerzas Armadas, pues nos hace decir que hay que ahorrarse de pisto, mejor el dinero. Que estamos votando en los señores militares, había que dárselo a las escuelas y a los hospitales para que hay medicina, porque de nada nos sirven, de nada nos sirven. Y por la empresa privada, dice, bueno, ojalá, ojalá de que el gobierno entienda, después de esta gran protesta, de que tiene que cambiar. Bueno, mire, es decir, para no juzgar mal, yo diría que el gobierno debe aprovechar este diálogo para hacer las cosas bien, para quedar bien con el pueblo hondureño, para que las escuelas tengan con pupitres donde sentarse y libros con que estudiar y los hospitales tengan medicinas y cuestiones, pues esa es la tarea. Pero si el pisto se lo siguen robando, vamos a estar en lo mismo y al final vamos a acabar votando este gobierno porque tampoco nos sirve. De que lamentablemente una de las cosas que está sufriendo aquí es la inversión y la gran necesidad que hay de la mayoría de la gente es por trabajo, pero si siguen espantando a las empresas, quemando los furgones y todo, y la Fuerza Armada viéndose el dedo, viéndose la punta de la nariz, ¿cómo que se llama? No estamos haciendo nada. Esto es terrible lo que ha ocurrido. Son miles de trabajadores que van a perder sus trabajos por esta cuestión y la incapacidad del gobierno de poner orden en estas cuestiones. Mire, yo estoy en contra de que haya unas Fuerzas Armadas que no sirven para nada. Las Fuerzas Armadas tienen su función, están ahí para defendernos de cualquier agresión, pero nosotros no estamos agrediendo a ningún país, ningún país nos está agrediendo a nosotros y ese dinero que estamos gastando por miles de millones en tanques y armamentos y cuestiones, yo digo que mejor se debe dedicar a las escuelas y a los hospitales. Si usted en lugar de comprar un buque de guerra, le da las medicinas a los hospitales y hace un bien, con el buque de guerra usted no resuelve ningún problema. Lamentablemente las Fuerzas Armadas están demostrando que no se ocupan y que no sirven. Al final de cuentas, los gobiernos de cualquier naturaleza que son, si les sirven a los pueblos, pues gracias a Dios, y si no, se votan, son basura. Si el gobierno, este gobierno, mire, el gobierno nacionalista, desde que comenzó con don Pepe Lobo, lo único que ha hecho ha sido endeudar el país. El país tenía una deuda del gobierno de 1.250 millones de dólares cuando comenzó el gobierno nacionalista. Ahora debemos 15.700 millones de dólares. El gobierno duplicó los impuestos. Entonces, a pesar de tratarse del gobierno con más recursos que ha habido en la historia del país, no ha hecho el doble, ha hecho menos. Más bien tiene parqueada la educación y la salud y por eso la protesta. Entonces, con todo ese dinero que recibe el gobierno, deberíamos tener las mejores escuelas, los mejores hospitales, pero más bien quieren vendérsela a los bancos. Vaya a ver que les dé un apendicite a ustedes y vayan al banco a que el cajero les dé cita para cuando le van a atender el apendicite. Es decir, eso es imposible, tenemos que tener una seguridad médica universal, gratuita. Si para ello pagamos los impuestos, si no, no es gratis.